... A ver Kike, ha tuiteado Coqui Belaúnde del Perú para jalarme las orejas, qué burrada he cometido, qué modicidio. Me ha escrito, soy seguidor de Coqui Belaúnde del Perú, me dice, por favor con todo cariño, te leo como lo diría a él, por favor con todo cariño y afecto que le tengo a usted y a Philly, que se retracte, por favor, que se retracte. ¿Qué me requecho? ¿Qué ha pasado? Oscar de la Rente es de República Dominicana, no es de Puerto Rico, como lo mencionó públicamente, todo en buena onda y con la mejor buena intención. Yo le digo que sí, seguramente ha habido un desliz ahí, así que lo aclaramos. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Son nueve de la mañana con treinta y nueve, que me llame la gente, ¿cuánto gasta usted en moda? ¿Le parece que es bueno andar de moda? Yo me doy cuenta, o sea, ayer me fue al Arcomar, como les he dicho un montón de veces, yo no soy ni joven ni viejo, pero veo que hay un cambio notorio. La gente acá en Lima está muy bien vestida, y hay un montón de tiendas de todo tipo de ropa, de todo tipo de ropa, unas marcas súper... Hay un estudio noventa y dos, estudio noventa y cuatro, no sé qué se llama. Estudio F. Estudio F. Colombiana. Una ropa bien bacán. Está ropa de Domínguez también, Adolfo Domínguez, también colombiana. Sara es moda española. Y tú ves que hay un montón de gente que compra, como he visto yo, pues es medio tión, como tú me has querido decir así, caleta, tipo Brooks Brothers, que es la típica ropa del señor. Hay un montón de gente, hay gente que como Abelardo, perdón, como Rómulo, que cree que tiene 35 años. ¿Tú qué edad tienes, Rómulo? 45. Y ahora los hombres se visten como niños. No como niños, pero sí, yo he visto, por ejemplo, un montón de hombres de 50 que están con Converse, con casacas de jean. Pero a mí me parece que se ve bien. O sea, normal. Discúlpame, discúlpame. Tu papá se te aparece, te invita a caro. Mi papá una vez se puso unas Converse. Ya. Ya, y lo comenzaste a llamar de tú, y le dijiste, ¿qué quieres, que te dé propina? Y nunca más. Obviamente lo llamaba de tú siempre. Oye, 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 ¿qué pasa? Estoy hablando viejonazo, hermano, con Converse, con pantalón pitillo y con polo al cuete. Ese quién es el padre Arana de la moda. El padre Arana de la moda. En fin, que me llama el 251-9422, tuitea al arroba Exitosa PE en el Facebook de Exitosa Noticias, 467-4490. Yo creo que todo, como tú dijiste, tiene su edad. Así como no hay, como tu mamá, que la otra vez conocí, lindísima, tienes a quién salir. Tu mamá no sabe decir como tú, pues sería una chiquivieja. No sería, no se vería bien. No exactamente como yo, pero sí compartimos ropa. Algunas ropas. Algunas cosas, sí. Obvio, normal, pero todo tiene su momento. Y su espacio también. Y su espacio. Yo veía acá unas fotos que me has traído tú de los vestidos famosos con transparencia. Hay vestidos que son hechos para el desfile, que tiene una transparencia espectacular para el desfile. Pero cuando ya te lo haces, calculo que tú no vas a ir a un matrimonio para que todo el mundo voltee a ver a la churliza y a la novia, no le digan ni felicidades. ¿No es cierto? Sí, claro. O sea, todo tiene su ubicación. Ajá. O las faldas. Hay microminis que yo calculo tú no te vas a poner porque no te sentirías cómoda, pues no te puedes ni bailar, ni te puedes ni sentar. O sea, hay ropa que está hecha para el desfile, ¿cierto? Exacto. ¿Y ropa? Y además que esa ropa es modelada por chicas de un metro ochenta, muy delgadas, generalmente con poco busto porque esa es la aficionomía de las modelos. Ya. Entonces, no se ve exuberante, jamás se abre grosero. Pero si ese mismo vestido me lo pongo yo, se lo pone cualquier peruana a pie que tenemos un poquito más de carne, somos más bajitas, no se vería quizás tan bien. Bueno, que me llame la gente y me, pero si ustedes son, hay gente que me veo que le arroche, pero hay un montón de gente que te pide a ti consejo, ¿no? Que no sabe cómo vestirse y te llama antes de ir a comprar, me voy a comprar tal cosa y te pide consejo. Dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós, te ruego poner todos los auriculares, Carolina, cuatro seis siete cuarenta y cuatro noventa y nueve. Oye, déjale hablar, hay llamada. Ya, espérate, tío Mel Cochita. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Fabián Parra de Piura. Fabián, cuéntame, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la moda piurana? Bien, bien, bueno, por acá con bastante calor, ¿no? Y la ropa acá es mucho más ligera, ¿no? Bueno, lo que dice Carolina es muy cierto, uno va evolucionando. Yo tengo cuarenta y cinco años, tengo tres hijas, una de veintisiete, una de dieciocho y una de nueve años. Y cuando he ido, bueno, ya empezaba a trabajar, yo soy visitador médico y, bueno, tengo que andar bien vestido, por ahí la corbata. Bueno, el calor mismo de acá no nos permite utilizar mucho la corbata, pero sí tu manga larga, por evitar un poco el tema de los rayos solares. Pero sí, este, da un poco de miedo, ¿no? Cuando vas cambiando, usar los pantalones titíos, de repente los zapatos un poco más a la moda. Y las camisas, de repente, también el tema rosado, que también, este, a ti te parece un poco, este, no debe de quedar malo, pero uno va cambiando. Y eso, por ejemplo, a mi esposa le ha gustado el corte de pelo también, ahora que se está utilizando un poco la barba, este, un poco crecida, ¿no? Pero uno va cambiando. No, no, por decirte, o sea, yo no estoy diciendo que un hombre no se pueda vestir de rosado, pero una cosa es una camisa rosada con un blazer negro, y otra cosa es una chompa rosada. De repente le puede ir bien, pero no un señor, pues, de sesenta años o de cincuenta años. Con una chompa rosada. Yo creo que sí se puede ver bien, dependiendo de, o sea, si está de repente un poquito gordito, quizás no, porque los colores claros no te sientan bien si estás un poco subido de peso. Pero si es un señor de sesenta años que está, hace ejercicio y está bien, pues, yo creo que sí, que sí se ve bien. Después, eso de la ropa stretch. Yo no creo, con todo cariño y respeto, que a un gordito o una gordita le quede prácticamente nada stretch. Vas a parecer un paquete mal amarrado, un fuán, un tamal, ¿o no? Bueno, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, sí, pues, es que tú le tienes que decir la verdad a la gente. Un tamal mal envuelto. Un tamal mal envuelto. O sea, si tú eres un patachatito y te vas a poner una camisa cuadro, ¿se te va a ver más chato o no? Claro, todo estampado se hace que resaltes, ¿no? Pero también depende mucho de la personalidad, Philip. O sea, puede haber una persona que esté un poquito gordita, pero le gusta esa ropa y ya, pues, se sienta cómodo. Pero un poquito, pero a ver, ese vestido de Álvaro Gelderón con el escudo nacional se ve súper, súper elegante. Una chica alta, flaca, larga, pero es una chica gordita. Se pone eso, va a parecer una ensalada la chica. Una ensalada de escudos. Una ensalada de escudos, pues. O sea, el estampado, hasta en el estampado. Porque a mí me gustan las camisas hawaianas. Porque yo que de chivo lo quería ser magnum. Ahora de viejo me pongo mis camisas hawaianas. Normal, pero si hay alguien que es chatito y gordito y se pone una camisa... Choca mandro, pues, mi aijao. Se pone una camisa hawaiana y parece guachimán de baño turco, pues, hermano. ¿O no? ¿O no? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Te ríes? Pues, ¿verdad? A ver, 251, 94, 22, 467, 44. 94, 99. Buenos días. ¿Qué tal, Cifrino? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí, me he quedado acá de Mojeva y... Bueno, Carlos, ya lo... En un tiempo, te digo, Cifrino, nuestros padres nos decían de esta forma, ¿no? Con tu pantalón de tela, tu camisa de tela, y así, ¿no? Con tus zapatos de cuero. Pero hoy en día, ¿cómo ha ido cambiando esto? De que tú a tu hijo, a ver, vístelo de esta manera, como que dices, no te acepta, ¿no? De repente recuerdas un poco tú, Cifrino, las guayaberas de aquellos años que nos daban que eran muy elegantes, y que de esa manera a veces nuestros padres nos decían, incluso, mira, a un quinceñero, a un matrimonio, tenías que ir totalmente elegante. Hoy por hoy, te digo, esto de la moda ha cambiado bastante en estas reuniones de los quinceñeros. Tú ves a jóvenes con un pantalón y con unas zapatillas y entran a los quinceñeros. Entonces, ¿qué ha perdido esto respecto a la moda? Si la moda es... A ver, buen dato, vamos a preguntarle. Esto del espor elegante, o sea, el tono de quince, ¿tú tenés el vestido con terno o no? Sí, pero yo también he visto chicos que van con terno y zapatillas. Sí, sí, eso. A mí sí, particularmente, como que no me gusta mucho. La tradición, ¿qué te cuesta poner? O sea, de puro contestatario que te pone zapatillas. Ojo, ojo, pero está muy de moda últimamente que, por ejemplo, las chicas se pongan vestidos largos, cortos, a la rodilla y con zapatillas. O sea, este juego de lo elegante con lo sport está muy de moda. Una chica con falda y con tacos, el taco se te ve bonita. Yo no discuto, tú, Carolina, ponte zapatillas cuando quieras, pero no una fiesta. Eso lo hacen los chiquillos por joder, ¿de verdad o no? No sé si por joder, pero lo que sí te digo es que se ve mucho eso. Se ve mucho terno, con zapatillas, vestido, con zapatillas, se ve mucho. ¿Quién se quiere matigas bribio? Ahora sí, no entendí nada. ¿Qué está mal? Cada cosa tiene su ocasión. Pero depende de qué te guste a ti, pues. O sea, a ti no te gusta eso, pero hay un montón de gente que le gusta. Pero no sé, pues, tono de 15 ya de Carolina. ¿Para qué te vas a poner un micromini? O sea, yo no te discuto que te puedas poner tu micromini, pero en el tono de 15 se pone tu vestido. Confirmación. ¿Quieres pasar a confirmación? ¿Una micromini? No, confirmación no, pues. O sea, todo tiene, pues, su momento. Y su espacio. Y su espacio. O sea, Jennifer López se pone los vestidos que se pone para el Grammy y son espectaculares. Bacán, porque ella es una súper mujer, pero una chica normal se pone ese escote y va a tener un problema hasta para caminar, ¿o no? Sí. Caminar, o sea, ir al baño. Póngase a pensar. Vámonos a la pausa. ¿Al peruano le gusta estar de moda? Regresamos con Carolina Churlisa Fashion. Atrévete. Atrévete y úsalo. Y úsalo. Vámonos a la pausa. Atrévete y escúchanos. Recuerda que exitosa.